Buenos días hermanos, buenos días Estoy checando que esté mi cámara Ahí ya me ven verdad Muy bien No vaya a pasar lo que pasó el domingo pasado Que vieron mi tripié En lugar de verme a mí Que yo no sé cuál sea la mejor cosa de las dos Pero vamos a alabar al Señor esta mañana Él es bueno y Él es fiel El Señor es bueno, todo el tiempo es bueno Siempre fiel, sí Señor Bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel Y en la oscuridad Brillará su amor Bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel En la oscuridad En la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios, bueno es Dios Siempre fiel, siempre fiel Si tú vas Por el valle Por el valle y hay sombras alrededor Y hay sombras alrededor Y adiós al temor Y en la oscuridad Y en la oscuridad Y en la oscuridad brillará su amor Y en la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel Y aún sin merecerle su sangre Y aún sin merecerle su sangre derramó por mí Me llenó, me llenó de su presencia Y ahora puedo compartir Que su amor nunca termina Y su favor siempre me dará Bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel En la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios, bueno es Dios Siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Y ahora su amor Bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios, siempre fiel Bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios, grande ser Bueno es Dios, grande ser Señor tú eres bueno Señor todo el tiempo Y dice tu palabra Dice en el Salmo 25 Si tienes tu Biblia Acompáñame al Salmo 25 11 Dice por amor de tu nombre Oh Señor Perdonarás también mi pecado Que es grande ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger Gozará él de bienestar Y su descendencia heredará la tierra Amén La comunión íntima del Señor Es con los que le temen Y a ellos hará conocer su pacto Aleluya Mis ojos están siempre hacia el Señor Porque él sacará mis pies de la red Esta es una promesa Este libro La preciosa Biblia está llena de las promesas de Dios Y hay un canto muy antigüito Pero bonito Viejito pero bonito Que dice El gozo del Señor me fortalecerá Es una promesa Que el Espíritu de Dios Está con nosotros Pero también está en nosotros Y el gozo Es uno de los frutos del Espíritu de Dios en nosotros Este gozo nos fortalece Este gozo te fortalece Te libera Te levantas Te levanta para alabar Para caminar en victoria Aleluya El gozo del Señor El gozo del Señor me fortalecerá Su nombre será mi alabanza Su nombre será mi alabanza Mis ojos están siempre hacia el Señor Mis ojos están siempre hacia el Señor Y guardar a todos mis caminos Y guardar a todos mis caminos Y guardar a todos mis caminos El gozo del Señor me fortalecerá Su nombre será mi alabanza Mis ojos están siempre hacia el Señor Y guardar a todos mis caminos El gozo del Señor me fortalecerá El gozo del Señor me fortalecerá El gozo del Señor me fortalecerá Su nombre será mi alabanza Su nombre será mi alabanza Su nombre hacia el Señor Mis ojos guardará todos mis caminos Mis ojos están siempre hacia el Señor Y guardar a todos mis caminos Salmo 91 El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo al Señor Esperanza Mía Castillo mío Castillo mío Castillo mío En quien confiaré El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Y yo diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, y Dios en quien confiaré Y yo diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, y Dios en quien confiaré Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Y yo diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, y Dios en quien confiaré Y yo diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, y Dios en quien confiaré Y Dios en quien confiaré, y Dios en quien confiaré Aleluya Aleluya Confías en el Señor Porque Él, Él vela por nosotros Nuestros ojos están siempre hacia el Señor Pero los ojos de Él están sobre nosotros Y el que vela, el que te guarda, no duerme Tú no duermes Señor, en esta mañana podemos venir confiados a Ti Señor De que Tú velas por nosotros, Tú nos guardas Señor Lucha por nosotros, a nuestro lado está Suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverán Cristo estás aquí Viviré, no moriré, por el poder de Su nombre Él vive en mí, soy libre al fin Solo en Jesús Solo en Jesús Aleluya Lleva nuestras cargas, nos libra del mal Suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverán Cristo estás aquí Señor Viviré, no moriré, por el poder de Su nombre Él vive en mí, soy libre al fin Solo en Jesús Viviré, no moriré, Su nombre hoy levantaré Declaro hoy Que sano soy Solo en Jesús Si Dios es por nosotros, quien contra nosotros Tu palabra nos dice Señor Y nosotros lo creemos Señor Tú lo dices y es verdad Pero nosotros lo creemos Y es salvación para nosotros Señor Porque es imposible Agradarte sin fe Pero la fe te agrada Señor Dios es por nosotros Dios es en las tinieblas Su reino establece No será movido En su nombre Cristo Cae el enemigo Y yo lo gritaré Gritaré Dios es por nosotros Vencer las tinieblas Su reino establece No será movido En su nombre Cristo Cae el enemigo Y yo lo gritaré Gritaré Dios es por nosotros Vencer las tinieblas Su reino establece No será movido En su nombre Cristo Cae el enemigo Yo lo gritaré Gritaré Aleluya 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 Tu eres la roca Tu eres la roca de nuestra salvación Señor Dile roca eterna Verdadero y fiel Tu prometes cumplir con tu palabra Señor Y es por eso Señor Que esta mañana Estamos confiados Estamos seguros Estamos gozosos Oh Tu nos fortaleces Escondidos en tu roca En ti que eres la roca Roca eterna Roca eterna Verdadero y fiel Tu prometes cumplir con tu palabra Roca eterna Eres justo y fiel Eres justo y fiel Mi confianza siempre en ti Contré Mi refugio contra la tormenta La torre de mi protección La fortaleza en dificultades Mi escondedero Eres tú Sanas todas mis enfermedades Consuelas todo mi dolor Eres fuerza al sentirme débil Mi ayuda y mi necesidad Roca eterna Verdadero y fiel Tu prometes cumplir con tu palabra Roca eterna Roca eterna Eres justo Eres justo Eres justo y fiel Mi confianza siempre en ti Pondré Mi refugio contra la tormenta Mi refugio contra la tormenta La torre de mi protección Fortaleza en dificultades Fortaleza en dificultades Mi escondedero eres tú Sanas todas mis enfermedades Sanas todas mis enfermedades Consuelas todo mi dolor Eres fuerza al sentirme débil Mi ayuda y mi necesidad Mi ayuda y mi necesidad Roca eterna Roca eterna Verdadero y fiel Tu prometes cumplir con tu palabra Roca eterna Eres justo y fiel Mi confianza siempre en ti Pondré Mi confianza siempre en ti Pondré Mi confianza siempre en ti Pondré Pongo mi confianza en ti Señor esta mañana La confianza de mi corazón Gracias porque en ti estoy guardado Porque tu Señor harás proezas este día Harás proezas maravillosas Mi corazón está dispuesto Señor Y haremos proezas Haremos proezas Habrá muchos testimonios Señor Acerca de estos días En los que podemos confiar en ti Señor Tú estás uniendo Señor Nuestros corazones al tuyo Y estás uniendo nuestros corazones Señor Unos con otros Tú eres ese rey de gloria Señor ¿Quién es el rey de gloria? Me persigue con su amor Me persigue con su amor Me asombra con sus palabras Susurrando en mi interior Mi conciencia me recuerda Necesito su perdón Necesito su perdón ¿Quién es el rey de gloria? 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 Que me lo ofrece hoy Mi espíritu anhela Mi espíritu anhela De su gracia y su verdad ¿Quién es el rey de gloria? Hijo de hombre Hijo de hombre, hijo de Dios Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de miser Rey de gloria ¿Quién es el rey de gloria? Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de miser Rey de gloria ¿Quién es el rey de gloria? Con poder y majestad Es sabio sin medida Es el rey de amor y paz Señor del cielo y tierra Y el único creador Él es el rey de gloria Él es el rey de gloria Él es todo para mí Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Dios poderoso Rey de miser Rey de gloria Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Dios poderoso Rey de miser Rey de miser Rey de miser Él es el rey de gloria Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Rey de miser Él es el rey de gloria Rey de gloria Él es el rey de gloria Residí al Señor, el Rey y mi Salvador, he puesto mi esperanza en Él, en el día de angustia, en el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré, en todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación, Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey y mi Salvador, he puesto mi esperanza en Él, en el día de angustia, en Él esperaré, en el día de felicidad, también le buscaré, en todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Bendeciré a mi Señor, bendeciré a mi Señor. Tú eres bueno, Señor bendito. Gracias, porque tú nos permites Señor, ponerte por habitación, por morada Señor. Mi Cristo, te necesito Señor, yo te anhelo, mi corazón te desea. Oh Cristo, oh Cristo, llena mi espíritu de ti, llena mi alma con tu presencia. Toca, toca mi cuerpo, fortaléceme, mi Dios, fortaléceme, mi Rey, refugio mío, castillo mío, mi Dios. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero... Yo quiero... Declarar al mundo, declarar al mundo, amor. Aleluya Señor, bendito seas, te amamos Señor, amén. Amén.